La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En la página del Evangelio de hoy, Jesús llama a sus discípulos a la continua vigilancia para captar el paso de Dios en su propia vida, porque Dios continuamente pasa en la vida e indica las modalidades para vivir bien esta vigilancia. Estén preparados con la cintura ceñida y las lámparas encendidas. En primer lugar, ceñida la cintura, una imagen que recuerda la actitud del peregrino, listo para emprender el camino. Se trata de no echar raíces en moradas confortables y tranquilizadoras, sino de abandonarse, estar abiertos con sencillez y confianza al paso de Dios en nuestra vida. A la voluntad de Dios que nos guía hacia la meta siguiente. Muchas veces el Señor nos acompaña de la mano para guiarnos, porque nosotros nos equivocamos en este camino tan difícil. En efecto, quien confía en Dios sabe bien que la vida de fe no es algo estático, sino dinámico. La vida de fe es una meta continua para dirigirse hacia etapas siempre nuevas, que el Señor mismo indica día tras día, porque Él es el Señor de las sorpresas, el Señor de la novedad, de las verdaderas novedades. Primero era la cintura ceñida, y después se nos pide que mantengamos las lámparas encendidas para poder iluminar la oscuridad de la noche. Estamos invitados, es decir, a vivir una fe madura, capaz de iluminar las muchas noches de la vida. Reconocemos que todos hemos tenido días que eran verdaderas noches espirituales. La lámpara de la fe necesita ser alimentada continuamente, con el encuentro de corazón a corazón con Jesús en la oración y en la escucha de su palabra. Ahora, retomo algo que les he dicho muchas veces. Lleven siempre un pequeño evangelio de bolsillo para leerlo. Es un encuentro con Jesús, con la palabra de Jesús. Esta lámpara, para el encuentro de Jesús, con la oración y la palabra, por lo tanto, hace que nadie pueda retirarse íntimamente en la certeza de su salvación, desinteresándose de los demás. Es una fantasía creer que uno puede iluminarse dentro, ¿no? Es una fantasía. La fe verdadera abre el corazón al prójimo e impulsa hacia la comunión concreta con los hermanos, sobre todo con los más necesitados. Y Jesús, para hacerse comprender, para hacer comprender esta actitud, relata la parábola de los siervos que esperan el regreso del Señor cuando vuelve de la boda, presentando así otro aspecto de la vigilancia, de estar preparados para el encuentro final y definitivo con el Señor. Cada uno de nosotros se encontrará ese día, en el día del encuentro. Cada uno de nosotros tiene su propia fecha del encuentro definitivo. Dice el Señor, Bienaventurados aquellos siervos a quienes el amo encontrará su regreso aún despiertos, y si llegando en medio de la noche o antes del amanecer los encontrará, sí, dichosos ellos. Con estas palabras, el Señor nos recuerda que la vida es un camino hacia la eternidad. Por lo tanto, estamos llamados a hacer fructificar todos nuestros talentos, sin olvidar jamás que no tenemos aquí la ciudad estable, sino que vamos en busca de la ciudad futura. En esta perspectiva, cada instante se vuelve precioso, por lo que es necesario vivir y actuar en esta tierra, teniendo la nostalgia del cielo, los pies en la tierra, caminar sobre la tierra, trabajar en la tierra, hacer el bien en la tierra, y con el corazón nostálgico del cielo. Nosotros no podemos comprender verdaderamente qué consiste esta felicidad suprema. Sin embargo, Jesús hace que lo intuyamos con la similitud del Señor, que encontrando a sus siervos aún despiertos a su regreso, dice Jesús, Jesús se ceñirá sus vestiduras, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. La felicidad eterna del paraíso se manifiesta así. La situación se invertirá, y ya no serán los siervos, es decir, nosotros, los que sirvamos a Dios, sino que Dios mismo se pondrá a nuestro servicio. Y esto lo hace Jesús, desde ahora. Jesús reza por nosotros. Jesús nos mira y ora al Padre por nosotros. Jesús nos sirve ahora, es nuestro servidor. Y esta será la felicidad eterna. El pensamiento del encuentro final con el Padre, rico en misericordia, nos llena de esperanza, y nos estimula a comprometernos constantemente en nuestra santificación, y en la construcción de un mundo más justo y fraterno. Que la Virgen María, con su intercesión maternal, sostenga este compromiso nuestro. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictu fructu ventes tuy Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis, peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amén. De Cancilla, Domini, fiché ad mi, secundum verbum Tua. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuy mulieribus, et benedictu fructu ventes tuy Jesus. Santa María, Santa María, Madre Dei, ahora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amén. El verbum caro factum est, Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto venditui, Jesús. Santa María, Madre Dei, ahora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amén. Ora pro nobis, Santa Dei Génitri, gracia en tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ucchiangelo nunziante, Cristi, figli tui, incarnazionem coniovim, per passione meios e crucem, a resurrezionis glóriam perducamur, per Cristum, Dominum nostrum, amén. Gloria a Patria et Figlio te Spiritui Sancto, sicuterate in principio e nunca et sempre, et in secula, seculorum, amén. Gloria a Patria et Figlio te Spiritui Sancto, sicuterate in principio e nunca et sempre, et in secula, seculorum, amén. Gloria a Patria et Figlio te Spiritui Sancto, sicuterate in principio e nunca et sempre, et in secula, seculorum, amén. Profidelibus defuntis, recchimeternan donnais Domine, et lux perpetua luce a Teis, requiescant in pace, amén. Sidnomen Domini benedictum, exsuc nunc et nusquen seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, cui feice ceulum e terra. Benedicad Vos, Omnipote Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, amén. Queridos hermanos y hermanas, mañana se cumple el 70º aniversario de los convenios de Ginebra, importantes instrumentos jurídicos internacionales que imponen límites al uso de la fuerza y que tienen por objeto proteger a los civiles y a los prisioneros en tiempos de guerra. Que este aniversario haga que los Estados sean cada vez más conscientes de la necesidad imprescindible de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados. Todos están obligados a respetar los límites impuestos por el derecho internacional humanitario, protegiendo a las poblaciones indefensas y las estructuras civiles, especialmente los hospitales, las escuelas, los lugares de culto y los campos de refugiados. Y no olvidemos que la guerra y el terrorismo son siempre una grave pérdida para toda la humanidad. Son el gran desafío humano. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países, familias, grupos parroquiales y asociaciones. También hoy hay muchos niños y jóvenes presentes. Los saludo con afecto, de modo especial, a los adolescentes de Sacolongo y también a los de Créola, al Grupo de Pastoral Juvenil de Verona y a los jóvenes de Chitadella. Les deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Que tengan un buen almuerzo y hasta la vista.